Lulo, falta de confianza, dígale Lulo, Lulo, usted puede tener una falta por aquí esta mujer le haga caso pues si usted entonces en resumida cuenta ella es claudia la zarca la de junio lleva y la ha venido a visitar sí y prima nos la nos ahorita y lado después no ahorita la gusta con usted no conmigo, está en la casa no pues si es como le explico, como amiga esa ha llegado a su casa obviamente si el mismo cuarto de la mañana Wendy dice que quiere ser body si, con todo crees que lo quiere y que toda la noche me daba venía en agua a la beach y que iba a hacer jajaja le pega a Armando a mi querida jajajaja jajajaja se me despuedro con este no pues no decís que es toda la noche pues pero como jajajaja jajaja llajaja rápido cambia la versión va ay la versión muy rápido 3 minutos ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja va crees que no durante un segundo no es que esta mujer sabe lo que pierdes y pierde Armando pues si ajajajajaja mire esta mujer sabe como dijeron que habían fotos antes yo no le he visto cámara yo no se la vi que me caiga un rayo yo ya sé cuándo decir ya sé cuando decir pero yo le dije vaya armando enseñas de la y mira que no lo que está el teléfono va entonces armando me lo pasó así y yo te lo pasé así vaya toma cuando yo voy a andar viendo la de no jodas para creer porque no había armado porque le decía había que ya creo que el avión nada sólo está bien así es que decir si mire mire que estamos hablando no a otra no sé una foto la diana era que yo no le he visto y de la diana la foto yo no le he visto armando no la que dice porque no es que va a creer que todo empezó porque la vieja está la llena y decía yo no te creo no te creo no te creo no creo que ella está con la diana alguna vez le dijo así y entonces viene y saca el teléfono y me dice dice armando vaya bien y aquí está mirar si la ley y la hizo ya no dijo con razón dijo como si usted porque decir que no te alegras pues no hay que como le ocurre usted no estaba en eso y que usted tenía la mano aquí no estábamos que la norma me había cambiado no estábamos en ello y debiera poner mal ha cambiado mire ve no era que ya la cambio entonces pues usted aquí como no entiende de quién cambia a quién y quién está hablando aquí el bien y estamos hablando de niña lydia aquí estamos hablando de amistades cuando uno cuando uno cuando uno está hablando de que de que de que claudia es amiga es amiga de la de la wendy y que duerme juntas no no pues no están amigas entonces estamos hablando de que ya todos son amigas y que la y que la norma tiene una amiga de arriba esto es la y entonces la wendy está celosa porque la norma tiene una amiga de arriba y la y la norma está celosa porque la amigas y tiene una amiga en la casa pero va a ser mejora no es que es buena amiga pero sea amando de una amiga la que está hablando de un anillo pues armando para que borrato por ratos la garra feo a esta mujer m pues si usted entonces claudia y wendy son amigas pero ya veis que le digo y que tiene más lo que tengo una amiga pues sí exactamente no la conozca así de toda la vida pero así como usted que la conoce de atrás de muy atrás no que no la conocía a la wendy ah pues ahí no estamos hablando pues dígale que usted tiene sentimientos ella hablando de sentimientos muchas y se enseñamos la foto ¿quién le quiere enseñar? ajá 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 niña Lidia su turno su turno su turno disfrútelo 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 disfrútenlo en su momento hemos estado esperando esta receta para que ustedes disfruten si mire me habla niña Lidia va y me dice como ya noche va y me dice miraban a la wendy si le digo yo fíjate que vamos a hacer una receta ahí por ahí le dije yo y mi dame y es necesario que yo vaya no quedé en la casa ah pero después me acordé que era el momento de brillar le dije no tita Lidia usted tiene que venir porque es su momento la necesitamos le dije ah y me mandaron un viejo de la Lidia también fíjese de verdad de la Lidia volverá no primero vamos con aquella es que la Lidia es tu madre ya la puedo enseñar ya ya por favor ya está con la misma blusa y la toallita buchada que tiene con la aeroplaya la negra del whatsapp no me diga que la encontramos ahí la negra del whatsapp la negra del whatsapp mira la niña Lidia está llorando está ab таким mirá de ve me gira ríjese niña ríjese 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 ahora yo lo logré por estar hecho ríjese 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 El de la Lidia me va a dar mamis No, pero que rico está sintiendo ahí Como le estás viendo a ella Ya terminamos pues con la Jessica Ya estuve Ya terminamos Bien, díganle algo Cállense, cállense Que juegue la canción Cállense 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 ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? Al final me llama Mira todo Como cuando estás asustando ¿Es el de la Lidia? ¿Es el de la Lidia? ¿Es igual que yo? No tiene gracia No tiene gracia En todo caso sería la Milena La Milena Eso iba a decir La Gladys Ah, también la Gladys Ah, cabal Si hubiera sido negra Si hubiera sido negra Pero no Entonces todo esto Terminamos con la Jessica De ella No hombre Es que vimos como que iba a llorar O sea que funciona Va a poner la cara de... Si Ay Dios Es que si Es que mira la carita que fue Que después van a decir ¿Quién va a molestar a estas niñas? ¿Quién va a decir que molesta a estas niñas? Los papás Ah, bueno El chiste El chiste de ayer 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 Es que ayer veníamos de allá arriba Bien noche va Y entonces ya estaba Ya estaba así como Como bien tarde Entonces este Nosotros veníamos Yo venía en mi carro Y la plaga venía en el En el Kia En el camión va Entonces de repente Pululo hizo una Una paradita ahí Por 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 la escuelita loca Hay un ejemete aquella Donde muchos recuerdos Entonces este Ay si Rapidito Ahora vive mire Pero espera usted Deje de hacerle Deje de hacerle ya Para que Para que levante la cabeza Pues si Entonces este Se baja la 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 Jessica va Y dice ya así Ay no pobrecita la Jessica A estas horas Le toca caminar allá sola Le digo yo Vos no sabes Le digo Tengo una gran ventaja ¿Y cuál ventaja es? Me dice Que nadie la mira Dice la garza No yo aquel día Dice cuando yo Le dije Jessica prenda la luz Que no la veo Ella Pero es que un rango Me lo dice Pero mira que bonito Como me contestó Ella Usted vaya Pues sí Me dijo Y lo que venía En el Kia Dijeron Ah es otra versión Ella se bajó Y usted Como no traía luces altas No se veía Ella Y entonces usted venía Como si no la había visto Y de repente Y de repente Vio algo negro Ah es cierto Es cierto Es cierto Pero no hay un solo Y nosotros dijimos Le dio No la vi 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 Dice amor Vamos a ir No la vi No lo que pare Le dije No la vi Lo suena Esa camisa tiene que usarla ajá, con esta es porque no hay en cambio usted siga, siga, siga desquitémonos así es peligroso y te va a poner solo en la calle no, pero si quiere pasar esa percibida así como anda, anda bien anda camuflajeada incluso esta dicha se tiene que poner de la bolada que tiene los carros porque imagina cinta reflectiva sabes que es bueno porque mire, en la hora de digamos de alguna masacre y dicen todos al suelo, ella se tira va a ver, negro no va a echar de verse, ahí está o lo van a pasar alumbrando y como va a vender pero, pero depende donde sea, vos, Miki porque si es una calle de asfalto, sí hay que hay que, hay que tiene que desquitarse también ella tiene que desquitarse también ah, si es tierra blanca la regoba ahí sí la van a ver definitivamente no es que mire, usted va manejando la santa fe, no mira esta bicha es que es cierto mire, si no enciende la, 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 el foco LED ese que tiene la santa fe esta bicha no me mira o esta dice tiene que andar ya a la lamparita de acora que se alumbran así por el lado cuando vas a la vida ahí aparte de la que, de la que de la que ena dijo que pide a una que la han enchuflado a una que vaya empilando así por lo menos mi recomendación de este bicha un poquito de navidad ah, de verdad me haré este de collar, de pijera este de navidad me haré una noche de obra quizás ella venía delante en la volada que es la parrilla porque es una gran sombra ríenle a Lidia tiene un montón de victorias ahí de escuelita a todos los pechados que le quiero decir a usted que se apaga el flash y la vamos a ver apagando la luna y mira de verdad hay que hacer la prueba de verdad apagando la luz la luz esta de 15 esa, esta, esta esta, esta de la cocina, de la cocina y aquella que está allá también mano negra pero no, ahí también ya no la mire vicky, ya coge eso ya no se mira ¿dónde está? aquí está aquí está aquí está la cabeza no ¿qué hicieron papá? ¿qué hicieron papá? mira, entre la abuela y la jéssica mira, hay que no hay mire entre la abuela y la jéssica hay que no hay mire hay que no hay mire ah, de verdad jéssica ah, hoy sí ya se ve hoy sí hoy sí ya se ve jéssica y conste que ahorita vamos a volar jéssica decir hola jéssica decir hola jéssica decir hola ah, ahí sí ah, ahí sí cuando encienden el fuego se mira el gran el... jéssica hola ah, ahí sí gran polarizado como que hay que perder los dientes para ver que son los dientes y le brilla jéssica decir hola jéssica decir hola jéssica decir hola ahí me vieron ahí me vieron la emoción de la vida también está en la oscura ah, que vale ah, ding, ding, ding no, no ya no ay, te papá de pie ya se borra ay, ay, ay bueno chicos entonces, ¿con quién seguimos? con la idea ah, mi hija hola Jenny ahí hay bastantes historias no hay lo sé yo es como el carrito es bajito como la correa dura es la gran marcha a veces fuimos el tercer lugar jajajajajajajajajaja la jenny creo que vino ayer la nayeli huela sudando hacia el chorro y creo que miraba yo la jenny a la cámara hasta armando la tapa imagines el pollo le dice ahora traía a los dos chuchitos y el chuchito se pasó rozando así como en medio de la Jessica vení, te vas a llenar de tíler a la Jessica le dice voy a traer a los dos perros y el chuchito le dice vení, te vas a llenar de tíler el pollo le dijo bueno, aquí está usted, pollo o sea que hoy no ha sido tu día o sea que hoy no ha sido tu día o sea, ha sido o ha sido tu día yo también el pollo me dice mira, para estar bailando con la Jessica me es nectil, todo negro andaba aquí mira, hasta ahí quien le dijo el pollo no, papayito, mira no, de veras un día yo estaba trabajando ahí de ayudante del bañil, donde laena y llegó este nano entonces no había entrado aquí al canal y me dice Raúl, pero que hielo aquí vos solo nano es el que estaba aquí ah, pues ya estuvo nano estaba en lo mejor, papá entonces hemos echado oficialmente ya pedimos a la Jessica si, pobrecita si sabe algo más, despacito seguimos ay, que bonita es que ella era vos la que las pague ajá, ni a Lidia cuánto bullying le ha hecho esta mujer a usted si, a mí también me ha hecho mucho bullying Janie, cuánto bullying le ha hecho no, la Janie era la otra que decía la que la fregaba también ella no, pero la Mónica la fregaba sí vamos a ver si es cierto que lo llena esta bicha empurrada no, no no, si es cierto es llena de juela juela, mire juela 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 no, no, no le falta la pregunta al millón ¿qué siente usted? ¿mole? nada no, no no ¿qué fue la foto? ah, con esa, sí ponga a ver dice que no siente nada dice vamos a ver si es cierto ay, no como que le pagaran por ser metida uy, uy se le cae el veneno ¿qué le dio cuando la puso a estar usted? ahí se le puso el tamarón no, 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 no morí con esto es que va que no podíamos contener una risa sí, ahorita después de ir a estar también sí, hombre después de ir a estar ay, no, no sí, no, no no, no no lo había conocido uy, ¿qué? no lo había conocido es que va que mira como que la negra el whatsapp la jessica imagínate no, es que yo no paraba de reírme mucha y hasta me mie como les dije yo ay, pero aquí tiene que ser ay, no, tal vez me lo bota como mamá no, no, porque si me lo pagan no, no, lo bota y dice que no siente nada Miki nos invita a comer no te voy ah, papá pero, ¿qué es Miki? camarón, yo te voy a decir algo mire tenemos esto aquí aquí si definimos que es la bocina por los gorditos no la lidia si la bocina fuera así ahí sí lo confundió si la bocina le sacamos la guía ah, la jessica la jessica la bocina es chuga no, porque el negro el negro julia sí un sombrerito chelita chelita los riñones del carro estaba limpiando con ella para un lado, para un lado porque los negros así lo ponen así, así la tía es de marca los lentes los lentes los lentes y yo fue en Costa Rica usted, ¿dónde fue? en Nicaragua en Nicaragua ah, sí, hasta la vista no fue, va no, hombre, que de ladito tiene que ser así así, bien macha tiene que verse pues, métasela, pues lentes, no hay lentes lentes nada tiene que ver oscuro chelita 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 ¿se emociona usted con los besos? chelita chelita imagina con lo que emociona chelita chelita mire, ve solo de puras niñas ve son fotos del cole bueno, muchachos entonces entonces es que es igualita no, igualita a la mujer de los negros que bonitaV que bonita la negra pr sis esta mano va aquí esta va medio dobladita como manita quebrada así es manita quebrada chelita mire es Johnny espérense deja te vamos a tomar una foto para colocar al deporte oh, que bonita la negra yo yo sabía que estaba la novia del negro pero si bien otra vez como la pijulla rías usted